La Escuela de Teatro Lucía Javier del municipio de Sonzón dio inicio a los procesos para el presente año 2019. Para dar inicio a este nuevo proceso durante los días 10 y 11 de enero fue dictado un taller teórico práctico por parte del productor de cine de acción Sifu Alexander Sánchez. Es muy importante para nosotros como Escuela de Teatro Lucía Javier poder apreciar cada uno de estos lenguajes teatrales, cada uno de estos lenguajes audiovisuales, en este caso en el tema del cine que es muy importante y como yo les decía anteriormente el tema de oxigenar los conocimientos y poder proponer otros conocimientos y aprendizajes al momento de entender la escena, el teatro. Cuando nosotros hacemos este acercamiento lo que hacemos es abrir una ventana para que logremos expandir los conocimientos y lograr que las personas tengan ese acceso que muchas veces se les ha negado, puede ser por falta de colaboración de los mismos gobernantes, digámoslo así, o simplemente por situaciones ajenas a lo que ellos esperan. Entonces más que todo vengo a este municipio a aportar dentro de lo que me toca como productor y a la sociedad para poder crear estos espacios en los cuales los jóvenes tengan una iniciativa y fortalecer esos lazos de unión entre los municipios. El componente académico continúa siendo un pilar esencial en el proceso de formación que adelanta la Escuela Lucía Javier con cada uno de sus integrantes. El taller está muy enfocado más que todo hacia el emprendimiento, el emprendimiento sobre cómo poder fortalecer una productora, obviamente también va encaminado hacia el tema de responsabilidad social, porque obviamente nosotros como productores tenemos una responsabilidad muy grande con el contenido que nosotros generemos y ya la parte de pronto pensar en la parte actoral. Entonces es todo un honor y un placer poder proponerle a la Escuela de Teatro, a los chicos, a los jóvenes que hacen parte de esta escuela, estos módulos, estos talleres, con cada uno de estos profesionales en el área y que queremos también esa oxigenación y ese aprendizaje que no solamente les sirva como artista sino también como persona, porque es un conocimiento integral. Siempre pasa no solamente por el cuerpo, por el alma, sino también por el espíritu, teniendo presente ese contenido creativo y lo más importante, dejando también a Asunzón a través de todos esos espacios, por lo alto, teniendo presente sus talentos, teniendo presente cada uno de los momentos que hacen parte de la Escuela de Teatro Lucía Javier, que este año también se viene recargada. La Escuela de Teatro Lucía Javier tiene como sede actual la Casa Gregorio Gutiérrez González. La Escuela de Teatro Lucía Javier tiene como sede actual la Casa Gregorio Gutiérrez González. La Escuela de Teatro Lucía Javier tiene como sede actual la Casa Gregorio Gutiérrez González. La Escuela de Teatro Lucía Javier tiene como sede actual la Casa Gregorio Gutiérrez González.